Música Encuentro ritual especulan por ahora los dos equipos. Recupe la fortaleza, atención con el pase para que se venga fortaleza, centro. Por esos cambios tan raros, bueno, aquí levanta fortaleza, centro al área y eso va. En velocidad salida, el tema es que no lo ha podido hacer, no ha tenido transiciones rápidas que el equipo no lo ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Jacobo Pimentel Jacobo no pudo hacer el 8 en corto sobre Edier Ocampo Pimentel 1 Allá vino el toque de primera, pasó la pelota Juega con tercero, frecuencia por la zona derecha La pelota arriba, larga, ubican para que venga al campo Levanta el servicio y estamos Otra vez para que venga, sin embargo primero Facundo que cayó, le roba la pelota primero Rápidamente Colombia por parte de Ocampo Allí Rolón le queda otra vez para que venga Ocampo En el grado la tirada, Ocampo puede meter el centro, se muera Y la pelota para Fortaleza La salida sobre la parte derecha Edier Ocampo toca el incorto Y cada uno de la paro de la derecha en la salida Para que venga corte, va acompañando ya Ocampo Se desprenda la esférica para Ocampo El u de la marca es de un hombre, lo hace bien Ocampo Levanta el centro, manzana ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! La esférica de Cantero Cantero que va al frente de ataque Bien Ocampo, bien Ocampo al cierre Maravallo, que le cayó al flaco Está esperando arriba, Segovia bien En el Cúcuta, se viene el Cúcuta Otra vez viene moviendo la pelota del Cúcuta Corre López, José López Atención con esta acción Primero cortó Somos nativa televisión Transmitimos el amistoso de carácter Estuvieron juntos en ese proceso Después fue presidente de academia Es el que genera la gestión para que pase a ser ya negro Actualmente para el Manchester United Campeón con el Caxa, ¿no? El cordobés ¿No lo ves? ¡No lo ves! 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 ¡Suscríbete al canal!